Hola chicos y chicas, este es un vídeo muy pedido sobre pinceles necesarios para crear un look de ojos en condiciones y con esto quiero referirme a los pinceles que no nos deberían faltar aunque a veces no pensamos en ellos que son los de difuminar os voy a presentar cuatro de la marca Sigma, ya sabéis que es mi marca favorita de pinceles y bueno, si queréis quedaros igual encontráis una sorpresita al final Bueno, pues os traigo mis top cuatro para difuminar y bueno, voy a empezar por el más... del que más oímos hablar que es el Blending E225 o el antiguo SS217 es este que veis aquí es una copia del 217 de MAC y la verdad es que es bastante buena, he de decir y yo no sé qué haría sin este pincel es increíble, yo con esto puedo aplicar sombra, difuminar, difuminar por abajo, aplicar el iluminador marcar más la cuenca, puedo hacerlo todo y por qué, porque aunque sea un pincel de difuminar está lo suficientemente prensado y es lo suficientemente denso como para aplicar bien las sombras y que no hagan todos los pelitos aparte de eso, si lo veis, está cortado recto por aquí encima lo que nos ayuda bastante a difuminar a que los pelitos difuminen bien esos cortes de las sombras que hacemos al crear un look sin duda es el top one de la lista de Laura porque lo adoro, de hecho antes solían enviar y siguen enviándolos de hecho os darán uno si compráis a través del click que os dejo allá abajo antes los solían enviar en mini tallas como veis es el mismo y yo tengo muchos más porque me encantan es algo que no puedo, no lo puedo evitar lo uso para el corrector, para sombras en crema, en polvo, difuminar siempre tengo uno limpio para difuminar esos cortes cuando me hago un ahumado esos cortes y que no quede ahí la anilia negra entonces bueno, es el top one de Lauri el siguiente sin el cual no puedo vivir y de estos tengo tres es el SS224 o el actual bing ese es el nombre actual y bueno ahí veis el 224 es un pincel de difuminar en este caso de cerdas negras y es bastante más abierto ¿qué quiero decir con esto? que este, si lo veis tiene aquí un pellizquito este de aquí el pellizquito este hace que las cerdas estén muchísimo más densas y prietas en un lugar por lo tanto yo lo llamo un pincel de difuminar cerrado este sin embargo veis que no tiene ningún pellizquito en toda la virola es completamente redondo si lo ponemos así y por eso yo lo llamo pincel de difuminar abierto esto es una nomenclatura mía no me hagáis caso y bueno ¿para qué uso este pincel? para difuminar para aplicar iluminador y para difuminar el corrector la primera vez que fui a un stand creo que era de MAC o a que me maquillaran vi que utilizaban sí, era de MAC y utilizaban un 2-2-4 igual que este o de la marca MAC pero el que imita al cual imita este para el corrector entonces yo le dije pero ese no es un pincel de ojos y me dijo ¿y qué más da? y tenía toda la razón Alba te mando un besito bueno el caso es que utilizo uno para el corrector utilizo otro para la línea para difuminar la línea que nos queda ahí y otro incluso para aplicar bien el iluminador y a veces lo saco por aquí ¿qué más? para el iluminador de la cara me gusta también aplicarlo porque es súper fácil de difuminar entonces bueno es un pincel al que yo le doy muchos usos y por eso es un imprescindible y bueno teniendo en cuenta los precios que hay por ahí de estos pinceles me quedo con este y estoy muy contenta estos dos siguientes son un poco menos imprescindibles pero os los voy a presentar para que sepáis que Sigma tiene más pinceles de difuminar y bueno este es el E35 Taper Blending E35 y es una mezcla entre el 224 y el 217 como veis este es el E35 y es una mezcla de estos dos tiene la longitud del 224 pero tiene el pelo del 217 ¿esto qué hace? que también sea un pincel de difuminar como yo los llamo abiertos porque no tiene pellizco y al difuminar no difumina solo en un sentido sino que puedes hacer círculos con él y tiene las propiedades de las cerdas del 217 es decir los pelos son mucho más duros y es mucho más denso ¿para qué lo utilizo? exactamente para lo mismo que los otros dos pero también me gusta mucho aplicar la sombra del parpado móvil con este con este pincel es algo que no había pensado nunca porque siempre nos meten en la cabeza que hay que aplicarlo con una sombra con un pincel en forma de C con los con los aplicadores de sombras de toda la vida y la verdad es que este es fantástico también lo podéis usar para lo mismo corrector difuminar todo pero bueno para gustos los colores y este último es un poco más distinto de los demás como veis no tiene la forma de difuminar exactamente sino que es como si terminara en un piquito y bueno este me gusta sobre todo para difuminar colores en la cuenca del párpado es perfecto para meterse en ese huequecito y como está cortado en punta difuminas con la puntita y con el resto del pincel ayudas ayudas a difuminar entonces bueno este es el E45 Small Tapered Blending E45 y es fantástico es la verdad fantástico entonces bueno se puede utilizar también como como pincel tipo boli o tipo lápiz ya que es perfecto para aplicar sombra y colores en la zona de debajo o incluso difuminar esa línea que nos hacemos encima y bueno hasta ahí esta introducción a los pinceles de difuminar de Sigma espero que os haya gustado y ahora viene la sorpresita bueno como sabéis que mi pincel favorito 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 es el 217 o el actual E25 que es este el que tiene el pellizquito de cerdas blancas os voy a regalar y esto es de parte de Sigma un un pincelito de ese estilo en tamaño viaje es exactamente igual no lo voy a abrir por higiene pero vamos es este que os voy a enseñar aquí es exactamente exactamente igual a este tiene un pellizquito como veis las cerdas blancas blending E25 y la verdad es que durante mucho tiempo Sigma estuvo fabricando estos pero no los tenían en talla grande y ya os digo que yo los coleccionaba porque como me iba comprando kits con cada kit te regalaban uno y la verdad es que lo adoro y por eso les pedía a Sigma que bueno si me podían enviar uno para hacer un sorteo así que una de vosotras va a ser la afortunada en conseguir este este pincelito si por mi fuera os llevabais uno cada una porque sé que es un instrumento bastante básico en en cada kit pero bueno lo que tenéis que hacer es dejar un comentario ahí abajo en este vídeo ni en mi tablón ni por email ni por twitter ni nada en este vídeo dejáis un comentario y y que más bueno y tenéis que estar suscritas al canal no hace falta que me sigáis por twitter porque sé que hay mucha gente que no tiene twitter y lo entiendo perfectamente porque es algo adictivo tenéis que estar suscritas a mi canal tenéis que bueno no me importa si sois de fuera de España internacional tenéis que ser mayores de 18 años o tener el permiso de vuestros padres de que os puede enviar algo porque si no me pueden meter en la cárcel o algo por el estilo no sé deje derecho y creo que ya está si se me olvida algo lo dejo en la barra de información seguramente ya haya alguna que haya puesto algún comentario pero repito leed la cajita de información antes de postear el comentario por favor que más bueno nada que espero que tengáis mucha suerte que el ganador se anunciará ah está abierto esto que día es hoy hoy es día 29 de agosto de 2010 os voy a enseñar 29 de agosto de 2010 vamos a hacer que finalice esto el 17 de septiembre que ya habré terminado los exámenes y así tengo tiempo de contar ¿vale? entonces bueno si quieres ser la ganadora de este pincelito de difuminar que es idéntico ¿dónde está? a este solo tienes que dejar un comentario suscribirte a mi canal y cruzar mucho los dedos así que bueno espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo chao